Voy a contarte una historia Que en una congregación Sucedió a una joven Sierva del Señor Que habiendo dejado de orar Siendo maestra dominical El enemigo Una trampa le tendió El semáforo en rojo A su lado ella volteó Unos ojos coquetos La miraban Sin parpadear Sonrojada al frente Ella se volteó El semáforo en verde Su camino ella siguió ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando a su trabajo entró Aquel hombre apuesto A ella se acercó Es lo que soñaba Ella dijo en su corazón Solo tenía un defectito Él no era un hijo de Dios No os unáis El yugo desigual Lo que no es conmigo Es contra mí Dice el Señor Deja ya de quejarte Dios tiene algo Para ti mejor Él conoce tus gustos No te olvides Que Él te creó Por fin fue a la iglesia Ella gritaba de emoción Pero Él se burlaba De aquella reunión Y estando ya enamorada Dejó de buscar a Dios Y habiendo dejado de orar Cayó en la tentación Hoy se encuentra sola En una habitación Tiene un niño en brazos La fantasía terminó Un privilegio vacío A donde nunca regresó Y un doloroso recuerdo De su gran amor No nos unáis El yugo desigual Lo que no es conmigo Lo que no es conmigo Es contra mí Dice el Señor Deja ya de quejarte Dios tiene algo Para ti mejor Él conoce tus gustos No te olvides Que Él te creó No os unáis El yugo desigual El yugo desigual Lo que no es conmigo Es contra mí Dice el Señor Deja ya de quejarte Deja ya de quejarte Dios tiene algo Para ti mejor Él conoce tus gustos No te olvides Que Él te creó Él conoce tus gustos No te olvides No te olvides Que Él te creó Él conoce tus gustos No te olvides El yugo desigual Él conoce tus gustos No te olvides El yugo desigual 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 El yugo desigual